Amiga, ¿te diste cuenta que esa es la casa de Piolín? Sí, amigo, y algo amarillo está saliendo de ahí Vamos a verlo Prima, ahí va ¿Qué pasó? El espantapájaro viene por allá No, yo también, ¿para qué se sube? ¿Sí lo ha visto? Sí, yo también, yo creo que nos vio porque mira, nos está señalando ¡Vámonos! Mira la bruja, mira la bruja, mira la bruja, mira, mira que la bruja está acá, mira, mira La bruja, la bruja Aquí está, ahí está, córgila, córgila ¿Qué dice? Mira ese juego No, Jonathan, ahí está un sombrero Sí, pero no hay nadie en ese juego, mira Sí está, no te das cuenta Yo no veo a nadie Sí, es el vende que es una cosita chiquita y por eso no se ve Ay, ya lo vi, ya lo vi, sí, mira, ve, es algo chiquito ¿Verdad? Vamos a verlo ¿Qué onda, viste que solo quedó el sombrero? Sí, 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 mira, no hay nadie, paremos, paremos Yo creo que el duende dejó solo su sombrero aquí Sí, mira No, Jonathan, no lo tengas porque después puede venir el duende, vámonos mejor Vámonos, vámonos entonces, vámonos Sí, sí, mira, por aquí, ven No, Jonathan, vámonos No, sí, sí, vamos, acompáñame Pero Jonathan, es muy mal, ya te puede pasar algo mejor, no Entonces tú espérame aquí ya No, Jonathan, no vayas, no, es que te puede pasar algo ahí No, escúchame, es que allá están las monedas de oro del dueño Es que él no te puede venir y te puede llevar, mejor, vámonos No, el dueño está por allá, de verdad, espérame aquí, espérame aquí, ya vengo, ya vengo, espérame, espérame Ven, 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 ven aquí está, Gasparín nos detiene, yo creo que este es el árbol de Gasparín Gasparín, baja, mira que ella está arriba, Gasparín, ven ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 no ¡Suscríbete al canal!